Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Baldur's Gate 3, porque te voy a mostrar cómo conseguir la mata gigantes de Baldurán, es el espadón que me estás viendo equipar en este momento, junto con el yelmo de Baldurán. Vaya que si estos dos objetos van a ser a tu paladín o guerrero, cualquier usuario de arma de dos manos y armadura pesada, muy poderoso. Sin duda, estos dos objetos son los más efectivos de su clase. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Baldur's Gate 3 y videojuegos en general. Nada más para que te des una idea de lo asqueroso de estos objetos legendarios, el casco de Baldurán te va a curar dos puntos de vida al principio de cada turno, nada mal. Tienes un modificador de más uno a todas tus tiradas de salvación, así como de tu clase de armadura. Eres inmune al aturdimiento, o sea, ningún enemigo te va a poder aturdir. Y finalmente, ningún enemigo puede hacerte daño crítico. El espadón, por otro lado, tiene un daño base bastante decente, más aparte vas a hacer un daño extra de 2 de 6 más 8 de daño cortante. A eso súmale otro modificador de más 5 daño cortante y un extra de daño radiante. También tienes la habilidad de mata gigantes y esto va a duplicar el daño de tu modificador de fuerza. O sea, mucho más daño. También tienes ventaja en las tiradas de ataque contra criaturas de tamaño grande, enorme o gigantesco. Muy efectivo para golems o criaturas enormes. Además de todo, tienes la habilidad de forma gigante, que esto te va a dar 1 de 6 de daño adicional. Más aparte, 27 puntos de HP extras. Y vas a tener ventaja en todas tus tiradas de salvación de fuerza. A esto súmale el ataque único de esta arma, que se llama Derribar al Grandulón. Tiene 20 a 33 puntos de daño base, más 2 de 6 más 13 de daño cortante y un poquito extra de daño radiante. Si le pegas a criaturas grandes, vas a hacer de 2 a 12 puntos de daño cortante extra sobre el daño que ya hiciste. Y aparte, tienen que superar una tirada de 15. De lo contrario, van a quedar tumbados. Los vas a mandar a la lona por 2 turnos. Nada más para que te des una idea, vamos a atacar a este golem. Tuyos te llamabas 79 de daño más 4 radiante. No acabó mi ataque. Solito mi personaje hace el segundo ataque, que es parte de la habilidad, y le bajó 27 más 2. Estamos hablando de arriba de 100 de daño por un simple ataque. Y qué decir de enemigos normales, que con la build correcta vas a tener de 5 a 6 ataques por turno. Básicamente vas a poder acabar con 2 o 3 enemigos en esa tirada sin mayor problema. Justamente ahora lo estás viendo en pantalla. Para conseguir estos objetos, necesitas haber llegado al acto 3 y dirigirte a la fortaleza de Roca de Serpiente. Justamente aquí abajo iniciamos en este acto. Llegamos a la puerta de Baldur por primera vez. Dirígete al norte, vas a pasar un checkpoint justamente aquí. Sigue avanzando y aquí justamente es la fortaleza de la Roca de Serpiente. Cuando llegues al sitio lo vas a reconocer porque es la zona previa a las prisiones. De hecho aquí están todas las personas que están esperando su juicio. También tenemos este viaje rápido que se llama justamente la Roca de Serpiente. Nuestro objetivo es bajar por las escaleras que tenemos aquí al fondo y llegar a la cárcel. Una vez en la prisión nos vamos a encontrar con este guardia. Le podemos decir que venimos a visitar a nuestro tío, no es broma. O bien pasarte por forma sigilosa y forzar la puerta que tenemos al fondo. Engañarlo de cualquier manera al final es tu elección. El chiste es pasar a la siguiente área. Una vez ahí giramos a mano izquierda y nos dirigimos al fondo. Esto parece un callejón sin salida, no es cierto. Necesitamos fuente eléctrica, ya sean hechizos. Las flechas eléctricas también funcionan muy bien. El chiste es dispararle con este poder eléctrico a las dos antorchas que tenemos en los pilares. Una vez hecho esto se nos va a revelar un pasadizo secreto. Esto simplemente entra. Sigue avanzando hasta que llegues a una puerta imposible de abrir. A un lado vas a ver esta estatua. No tienes pierde, el camino es bastante recto. Interactúa con la estatua y nos va a preguntar si somos dignos. Tú dile, si soy digno, dame paso y justamente nos va a abrir la puerta. En la siguiente área nos vamos a encontrar con este sitio. Al fondo tenemos esta puerta que también es imposible de abrir. Y tenemos cuatro caminos que nos van a llevar a una prueba diferente. Tenemos que pasar las cuatro para que se nos abra la puerta del fondo. Prueba número uno a la izquierda de la puerta que tenemos cerrada. La sala es la sala de la justicia. Muy importante que interactúes con la estatua para iniciar la prueba. Muy importante conseguir un pergamino de levantar maldición. No te preocupes, los clérigos tienen este hechizo por defecto. Shadowheart es una muy buena opción. Tienes que utilizar este hechizo en los cuadros que están justamente en las plataformas. Honestamente, con que lo hagas con este primero, es el cuadro que tenemos a la espalda de la estatua. Es más que suficiente. Puedes interactuar con él. Nos cuenta la historia de unos prisioneros. El chiste es este cuadro llevarlo a la plataforma o a la base que tenemos acá enfrente. No seas güey como yo. Yo lo estuve tratando de arrastrar y ponerlo. Así no funciona la dinámica. Ahora simplemente acércalo y una vez que lo tengas cerca, interactúa con el pedestal. Esto va a hacer que se nos abra un recuadro y nada más arrastra el cuadro a este recuadro para terminar esta prueba. ¡Listo! ¡Lo logramos! Nuestra siguiente prueba se encuentra en la sala de la perspicacia. Para llegar ahí, simplemente dirígete al camino que tenemos entre la puerta cerrada y la sala que acabamos de hacer. Tenemos este puente invisible, bastante coqueto. Simplemente sigue avanzando hasta que entres a la sala. No te olvides de interactuar con la estatua para iniciar la prueba. Nuestro objetivo es descubrir cuál de estos tres personajes es el impostor. Alrededor de la sala te vas a encontrar varios textos que nos van a dar pistas para descubrirlo. Ten mucho cuidado ya que si te equivocas te puedes olvidar de la espada y del casco. El culpable es el que tenemos justamente del lado izquierdo. Dale un golpe básico, mágico, lo que quieras. El chiste es acabar con él. Felicidades, ya pasaste la prueba 2. Para la prueba número 3 te tienes que dirigir a la puerta que tenemos inmediatamente al lado derecho de la puerta cerrada. Esta es la sala de la estrategia. No te olvides de interactuar con la estatua para iniciar la prueba. Tenemos que ganar esta partida en menos de 3 movimientos. Es muy sencillo, simplemente mueve a la reina a la esquina y de ahí al centro. Ya lo vas a ver en pantalla. Pero mucho ojo, he visto en Reddit que te pueden tocar diferentes tableros. Honestamente no lo sé. He probado con tres juegos diferentes, con tres aventuras diferentes y siempre me ha tocado el mismo tablero. Así que no te puedo confirmar. Sin embargo, si a ti te toca un tablero diferente, si tienes a Gale en tu party cuando llegues a esta habitación, él te va a decir cómo ganar la partida en dos movimientos. Pero para este tablero, como te dije, la reina a la esquina y de ahí al centro. Pero felicidades, jaque mate, ya pasamos la tercera prueba. Prueba número 4. La última, por fin. Dirígete a la habitación que nos falta. Es la que tenemos del lado derecho, justamente la puerta que me estás viendo accesar. Esta es la sala del valor. Ya te la sabes, interactúa con la estatua para iniciar la prueba. Tip. Aquí te vamos a tener que pelear, así que prepárate para la batalla de antemano. Va a ser mucho más fácil. El objetivo aquí es sobrevivir oleadas de enemigos durante cuatro turnos. No está tan complicado, pero sí asegúrate de que no te tumben a ninguno de tus aliados. De lo contrario, vas a fallar la prueba y te puedes olvidar de los objetos por los que venimos. Tip. Salva antes. De hecho, salva antes de cada prueba. Una vez que pases la última prueba, se te va a abrir la puerta y vamos a llegar a esta habitación. Interactúa con la estatua. Una vez hecho esto, se nos va a abrir la última puerta. Y aquí te recomiendo que salves tu juego, que tomes un descanso largo si es necesario para refrescar tus conjuros y todas tus habilidades. Porque la pelea a continuación es contra un dragón. Y listo. No te voy a decir más, porque en cuanto interactúes con él, vamos a tener una animación que nos va a dar mucha. Información respecto al lore del juego, a los personajes, en fin. Vale mucho la pena verlo. Pero insisto, este es una guía para las armas, no es una guía de spoilers. También tienes que saber que la única forma de llegar aquí es explorando. No hay una misión hasta donde sé que nos traiga este sitio. Si estoy equivocado, por favor, házmelo saber abajo en los comentarios. Este dragón tiene 400 de HP, es resistente al veneno y al daño eléctrico. También es inmune al daño necrótico, ya que es un muerto viviente. Ten eso en mente. También ten cuidado de su ataque cargado. Esto básicamente se va a llenar de energía. No te preocupes, cuando hace esto vas a tener un turno para preparar a todo tu grupo. Eso sí, este ataque es asqueroso. Va a one-shotear a la mayoría de los miembros de tu party. Así que ten eso en mente. Insisto, prepárate para este ataque. En la pelea lo va a hacer unas dos veces. Si eres bastante lento, lo puede hacer más. Pero conmigo lo hizo una vez y media. De hecho, lo acabé cuando estaba cargando. Así que asegúrate de ser rápido, porque sobrevivirlo una vez me costó mucho trabajo. Sobrevivirlo dos veces, honestamente, no lo hubiera logrado. Aunque también en mi party tengo dos clérigos y dos magos. Tú igual si traes guerreros con más HP, es probable que lo aguantes mejor. Una vez eliminado, lutea el cuerpo del dragón. Y ahí nos vamos a encontrar el espadón de Valduran. Para el casco, simplemente dirígete al fondo de esta zona. Y lo vamos a encontrar sobre este pedestal, sobre esta mesa. También cuando lo tomes, al fondo de la mesa se nos va a abrir una puerta. Que nos va a llevar a la salida de este sitio para ahorrarnos todo el viaje. Y así de sencillo es como obtenemos estos dos objetos. Que realmente son OP para las clases guerreras, paladines o cualquier personaje que use armadura pesada o a espada de dos manos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima.